¡Esto se vuelve a la janina! Wofa del stream finísima le dijo no seas pobre a quien le donó un dólar en Twitch. A nosotros si quieren sí pueden donarnos, hasta les bailamos. Y Dr. Disrespect dijo que Twitch apista por sus nuevas políticas de pagos. A ver, que se parezca a su majestad imperial Silverio no le da privilegios, pero pues tiene razón. Yo soy Dr. Pizzi y esto es Kikileaks, el noticiero de videojuegos no te muevas y de cultura narca no sabías que necesitabas. A mi género, las banalidades. No, no se me desconecten, ahorita les explico. ¡Ah! En sistema de feudos, las banalidades se refieren a las instalaciones que el señor feudal ponía a disposición de sus vasallos. Y ellos pagaban para poder usar, trabajar y ganarse la papa. Una práctica medieval que fue abolida en 1789. ¡Fue horrible! Al menos eso creíamos. Twitch anunció que cambiaría su sistema de pagos a streamers y que pasará de ser 70-30 a 50-50. O sea que, de cada dólar donado, Twitch se va a quedar la mitad mientras que los streamers hacen todo el trabajo. Evidentemente, llovieron protestas y reacciones de los streamers quienes se sienten robados y que pagan derecho de piso para trabajar. ¿Saben por qué las banalidades terminaron en 1789? Pues da la casualidad que esa fecha coincide con una cosita llamada Revolución Francesa. En la que el pueblo, harto de los abusos de los ricos, empezó a mandarlos al lobby cortándoles la cabeza. Desde aquí, Killix, no podemos sino esperar el momento inevitable en el que las masas oprimidas de Twitch vayan afilando la guillotina. Y porque la historia se repite, se liberen de sus opresores multimillonarios, avericiosos y obesos. ¡Viva el stream! ¡Continuamos! Esto es... 8B. ¡Hola! ¡Vamos a inaugurar una nueva sección! ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Sopa de fideo cochina! El tuitero más famoso del gaming declaró su amor por Cyberpunk Edge Runners. Incluso dijo que lo vio todo en una sola sentada. Cyberpunk Edge Runners captó la esencia misma del género que le intitula. Con dedos claros a obras maestras del anime como Akira y Ghost in the Shell. La serie nos muestra una visión sumamente humana de la transhumanidad misma. En efecto, es inicio. 2. Edge Runners está tan buena que le está dando carry a Cyberpunk 2077. CD Projekt Red reportó que tiene un millón de jugadores activos al día. Y la verdad, no está tan malo. Sí, bueno, no es el mundo abierto, ultra personalizable y mega extenso que prometieron, pero la historia y el gameplay están bastante chulos. 3. Como todo ya está bien caro, vamos a inaugurar una nueva sección. ¿Te parece que somos ricos? Tras la presentación de las gloriosas Nvidia RTX 40, el CEO de la compañía dijo que no estuviéramos de llorones por el precio, que nos vayamos haciendo la idea de que las tarjetas gráficas de $1,500 dólares van a ser la ley. 4. Logitech anunció oficialmente su propia Switch pirata, digo, consola handheld. La Logitech G Cloud podrá correr juegos únicamente desde la nube y costará... ¿Qué? ¿350 dólares? ¿Pues qué hace? Pero tiene descuento de 50. Por ciento. Ah, no, dólares. Pero si es lo que cuesta el Steam Deck y lo que costaba el Switch. ¿Qué no se supone que Logi en su nombre es por lógica? 5 Ubisoft anunció el nuevo Splinter Cell. Tendrá una narrativa ajustada a los tiempos. Por lo que medio internet ya salió a metársela al tío Ubi y no los bajan de progres. ¡Sí, Charlie, para todo! ¡Esa es la noticia más importante del año! ¿Otros hay de quién? No, que no. ¡Ah, van a sacar un tono a coche de Baby Yoda! ¡Baby Yoda! Baby Yoda. Baby Yoda. Flotando en un pod, Baby Yoda. ¡Ay, yo quiero una! Baby Yoda, Baby Yoda. Siete Star Citizen, juego que lleva 10 años en desarrollo, juntó 500 millones de dólares de 4 millones de donadores. Más les vale que sea el mejor juego de la historia cuando salga. Bueno, si es que sale. Para ponernos en contexto, estos juegos también fueron anunciados en el 2012. Sim City, XCOM, Zombie U, Dead Space 3, FIFA 13, Resident Evil 6, Crisis 3, Gears of War, George Men y Pikmin 3. Ocho, ponenles que jueguen Free Fire. Justin Bieber presentó el video del tema que lanzó en su colaboración. Fíjense, está hecho con gráficos del juego. Silencio, maldito anciano. Continuamos. Quería liberarme bien, pero... Gracias por habernos acompañado una semana más aquí en Geekylex. Recuerden suscribirse a todos nuestros canales oficiales. Síganos, por favor. Compártanos, suscríbanse a nuestros canales. Ya lo vuelvo a decir. Suscríbanse, por favor. Porque podrán decirles blancos, pero nunca, nunca desinformados. Yo soy Seros Pixi, su dúo de confianza. Y nos vemos, Charly. En línea. En línea. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Tu calzón? Riper.